¿Qué es Antonio Larrechao? Bueno, mi nombre original es Antonio Larrechao. Por los que tienen mucha amistad conmigo me llaman Nacho. Mi rutina diaria es... Bajo a hincharronda por el periódico y subo al parque. Entre siete y media y ocho es cuando hago la toma de todos los datos. Las mediciones consisten en temperaturas, la máxima a la mínima, y hago la medición de la precipitación. Eso, claro, tiene que ser todos los días. El nombre correcto de la estación es Depósito de Aguas Tesoro Borda. Bueno, las estaciones meteorológicas fueron cuatro o cinco que se montaron a la vez, han ido desapareciendo. El mundo ha cambiado demasiado rápido para mí. A mí me tienen las estaciones automatizadas. Yo creo que es una pena, pero con el tiempo, pues a lo mejor quedarán muy pocas estas estaciones. Estoy diciendo no al nivel del País Vasco, al nivel nacional. Yo llevo dedicándome integralmente a la estación meteorológica desde el 81. Sí, antes del 81 la estación meteorológica la llevaba totalmente mi padre, no había ninguna persona más. Pues son 63 años ya. Lo que más he notado con la estación meteorológica es que había muchos días que mi padre marcaba nieblas. Ahora eso yo marco muy poco. Y es porque los humerales se han convertido en hormigón. El cambio climático sí que es una realidad para mí, porque lo he ido viviendo poco a poco. Es que uno si va a casa, no hay corriente, se puede apañar de otra manera. No hay gas, se puede apañar de otra manera. Pero si no hay agua, no hay vida. Es que si no hay riego en la agricultura, pues tampoco hay vida. Como lo mismo que en las ciudades, que si no hay agua no hay vida, a la agricultura le pasa igual. Y a la ganadería. Como no hayan medidas tajantes, muy serias, pues va a ser dramático. El agua es un bien de primera necesidad para trabajar.